Vamos a compartir ahora, Paula, uno de los segmentos más frescos, decíamos, que tenemos en el pantalla libre y es la entrevista de Meme. En este caso, ella estuvo entrevistando a una persona muy querida para ella. Sí, se trata de Claudio Tuninetti. Es un profesor de bachata, también es profesor de una escuela muy reconocida de la ciudad de Río Cuarto. Así que vamos a estar compartiendo pormenores de lo que ha sido esta entrevista que lograra Mariana Melano, quien está haciendo sus primeros pasos como periodista televisiva, pero que ya tiene una importante trayectoria en la 97.7 Radio Universidad Nacional de Río Cuarto. Disfrutemos entonces de este espacio, la entrevista de Meme. Estamos en Havana Mix, una de las academias más prestigiosas de la ciudad. Y hoy voy a entrevistar a un entrevistado muy especial, que es el profesor Claudio Tuninetti, su dilerto. Yo cuando bailo como que siento que me libero, más que nada, no solamente tanto cuando bailo, sino cuando doy clases. Yo creo que nací más para dar clases que para bailar. Si bien me gusta bailar, me gusta mucho dar clases, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho transmitir no solamente lo que yo aprendí de la vida a nivel baile, sino lo que aprendí de la vida a nivel humano, personal. Creo que no solamente hay que ser un buen bailarín, sino también hay que tratar de complementarlo con otras cosas. De los problemas, el baile es una terapia que te genera algo lindo y que te llena el alma, más que nada. Se trabaja a conciencia para lograr objetivos. Y bueno, hemos tenido a Fede, que ha estado bailando en Showmatch con Anita y el Bicho, que en estos momentos sigue viviendo en Buenos Aires y está en una lista como futuro bailarín para algún soñador. Anita Izaguirre, que ha estado bailando, ha sido elegida entre las 13 para estar atrás de Marcelo Tinelli en Showmatch. Y Tamara Spernanzoni, que este año ha hecho temporada con Fátima Flores y Melania Hernández, que ha estado como suplente también en el casting donde ha participado muchísima gente. Para nosotros es un orgullo, porque yo los tengo desde que eran chiquititos, que tenían 5 años, y verlos ahora llegar a cumplir sus objetivos, la verdad que es un orgullo para mí, y me pone muy muy feliz por ellos y por el sacrificio también que han hecho los padres. Porque desde 5 años acompañarlos, durante 15 años, a todos los shows, a todos los eventos, cuando llegan que uno les ha retado y que se van llorando. Es un trabajo que implica muchas cosas, muchas horas, y sus frutos se ven cuando logran su objetivo, así que para mí es un orgullo. Hemos tenido la suerte de bailar por el mundo, sí. Eso nos ha abierto muchas puertas, en la cual nosotros la queremos volcar en los alumnos, ¿no? De saber que nuestros viajes, 45 días en Italia, Fede tuvo 6 meses en Japón, en China, ¿verdad? 20 días en Brasil, 20 días en Puerto Rico. Bueno, ahora, si Dios quiere, a fin de año nos vamos a Miami y voy a Estados Unidos, a estudiar, siempre buscar el crecimiento para la escuela, para la gente de Río Cuarto, más que nada también, ¿no? Este año, hace 15 días, hemos recibido la noticia de que Habana Mix pertenece a la UNESCO, SIDUNESCO, que es la organización internacional de bailarines, es la única organización mundial que hay, ¿no? Está en 152 países, y Río Cuarto es, Habana Mix es ya un miembro más de esa organización. No creo en esas cosas de la discapacidad, como que no la entiendo, no la entiendo yo. Yo creo que discapacidad es otra cosa, no es alguien que, no lo veo diferente. ¿Alguna vez vos sentiste una diferencia? No. Porque no se, porque no se, no se entiende, ¿me explico? No se, no se, no se, no, 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 no le entiendo la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Sigo sin entenderlo, ¿no? Diferentes son los que roban, los que violan, los que matan, esos son diferentes. ¿Por qué hacen cosas distintas? Hacen cosas que no tendrían que hacer. Entonces, eso es diferente a lo que uno hace normalmente. No hay nada en el mundo que te impida bailar. Nada. Ya hemos visto, ¿no? A través de internet, la posibilidad que te da de gente con un millón de temas donde vos decís, no, no va a poder hacerlo. Y sin embargo, sí se puede hacer. Es solamente tener un poquito de voluntad y obviamente sentirse con las ganas del maestro de poder transmitirlo, ¿no? ¿Quién te dijo eso? ¿No le crees que ya no te quiero? Ay, cuánto, cuánto te mintieron. ¿Quién te dijo eso? Si me queda una casa de sí. Si me falta un pedazo de cielo. Ay, ¿quién te dijo eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.